Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Daque aquí en Magic Arena y hoy os traigo un vídeo de un mazo que es un poco bulle y a la vez troll es casi casi con todo de la nueva colección y es este en particular UR Auras y diréis, ¿UR Auras? estando green white y tal ¿Qué haces con este mazo? ¿Qué verga es esto? Pues bueno, tampoco es un mazo extremadamente bueno pero de tres partidas que me he echado en arena, dos las gané pero hiper easy y la cosa es que contra más Ox of Agony Joder, Ox of Agonas, que no sé ya ni hablar, macho Vale, ya he vuelto Gracias a el Ox of Agonas, que como es una mítica pues no la tengo desbloqueada hasta el cierto punto de tener las cuatro copias, ¿vale? porque este bicho es increíble y todo lo demás se trata de descarte las Underworld Breeds, que se llevan tres pero yo solo tengo dos y al ser dorada no me he querido arriesgar los Fénix de la Ceniza ¿Ok? y cartas de descarte a full y junto con los encantamientos que entran en juego y dan al daño tal, para bajar este bicho y cagar 10 millones de auras pegar una leche de 7 y con lo que has pegado con los Fénix y las tonterías y si no, lo vuelves a jugar todo del cementerio normal, aparte aquí los Merchant of the Veil o sea, el Fatos Lucy en punto 2.0 no está nada mal los 3 brillan y yo bajaría un Honor of the War de estos quizás los bajaría y pondría un cuarto de estos ¿vale? ese sería el último cambio que metería aquí ah, y quitaría el One of the Stars porque esto hace que lo ataches a un permanente que tú controlas Aura lo cualo porque lo que dice esto es para que los que no sepáis lo que hace aquí el cuarto el bicho estrella de la baraja el Stormeral cuando entra a un juego devuelves cualquier número de auras de tu cementerio al juego anexado a esas criaturas que controles y luego eh ¿sabes? y luego las tienes que exiliar y entonces claro en estos colores hay un poco unas auras un poquillo meh tienes que girar tu criatura y es un poquito meh igualmente tenemos esto que da First Strike tal el cuarto Escape de Velocity que estos son muy buenos a ver cuatro daños está muy bien todo lo demás descarte y robo esto que siempre ayuda y si siento necesitaríamos otra de estas o Aura Trau pero parece que no hay nada de eso ya sería metiéndole blanco por lo tanto el mazo queda un poquito limitado a 21 tierras además podemos quitar un Fable dejarlo en 20 ok y esta será la lista definitiva que os voy a mandar con cuatro de estos porque descartas luego robas son realmente buenos y llevo el Ox of Agonas que ya por fin me ha salido bien así que vamos a darle una partida en ranked de esto y espero que luego seis bien 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 espero que os mole mucho la UR Auras porque es que antes me ha pasado que he atacado teniendo eso en el cementerio y cuando lo iba a nexar me decía anexalo a una criatura que controle y yo ¿cómo? no me dejaba anexarlo a las criaturas de los oponentes en cambio la ira de Hiroas no dejan de ser cuatro palos cada vez que entra y es una locura es una maldita locura por cierto gracias Pinky por el host y siento no haberlo dicho antes pero agradezco mucho esos hostellitos y los que hayáis oído ese hostellito decito por ahí en los comentarios y decirme oye Daque que eres un rancio tenías que haber saludado pero si queréis un buen saludo pasaos por el canal de Twitch tío no me sea irrancios y decir oye estoy aquí y soy yo y con eso me va a valer y ya vemos que al principio empieza muy late este mazo robando descartando robando descartando buscando tierras porque al final lo que quieres llegar es a lo más más rápido posible al descarte de las máximas auras posibles para el Stormeral y si no lo tienes pues te interesa buscar más auras o buscarte un peri vale descarto una carta de esto vale perfecto mi turno oh 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 fénix no deja de ser un mazo semi agresivo más mid range pero es semi agresivo porque al fin y al cabo todo lo que lleva es para acabar rápido con nuestro oponente lo más rápido posible en este caso creo yo que con un bicho como el fénix of ash no te cogen suficiente daño este lo tienen que exiliar perfecto perfecto uff tengo otro tema me raro pero voy a hacer esto y voy a descartar esto solo para bajar una tierra y voy a quitarme esto porque ahora mismo no me vale perfecto si nos bajase un bicho en todo caso entraríamos el stormeral vale perfecto perfecto chaval mira mira que fresco esta es la jugada que quería guardar yo claro que si las dos no esta no submin pam castañota y así y así ganas con este mazo tampoco es muy no tienes que pensar demasiado la verdad simplemente hacer que el otro se tape porque esto es un 3-2 y como es una bendilion que encima te da balu y ya lo veis y lo matan pues fénix lo matan pues merchan ahora al final de turno uu uu vale 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 bueno pues nada fastidiamos oye pagamos dos vidas preach ¿qué hacemos? ¿robamos dos? sí hacemos esto ¿eh? ¿sustri? no está un dos y tres pues sí pam 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 descarto dos uno y dos perfectísimo perfectísimo me ha dejado jugar perfecto lundel wolver este no he gastado nada de mi mano genialísimo además ese encantamiento no lo sabía yo pensé que era un instantáneo llevame troll pero oye estaba eso sé que ya sabéis os dejaré el mazo en la descripción del vídeo así que dadle mucho amor y si lo hacéis os lo agradezco tanto tanto seremos muy felices vale para poner un 1-1 podéis haber hecho en mi turno chico y esto vale 3 y esto vale 3 sacaremos nos bloquea es que está muy desesperado si no sabe que su forma de ganar es esta tenemos esta en mano un folio de verdad quieres hacerme que descarte uh mama vale perfecto me pega genial si no pues para mi ok 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 es que este mazo está cheto chicos le atacamos con todo y pasamos pues dejamos el templo en la mano por si tenemos que descartar dos cartas vale pues le entran dos y tan panchos oye en dos turn genial así que ya sabéis os echaré una partida porque me parece que me ha salido como una especie de mazo de control super extraño que no acabo de entender macho que estás jugando amigo explícamelo porque yo estoy jugando la ur auras loki estoy jugando la ur auras robamos carta mejor que mejor mi turno un dos tres y cuatro a tres solo tres genial pam y ahora esto entro la héroe de auras más madre mía madre mía te hago cuatro palos ahí y te pego de un millar bueno y esto ha sido la ur auras espero que lo hayáis disfrutado porque este mazo de verdad es una risa ya veis un poquito la lista que os la dejaré allí abajo así que dejaros un buen like no seáis sosos ya habéis visto el logo de maestro daque el follow aquí abajo el nuevo set up arroba maestro daque compartidme en las redes sociales chao chao chico 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 chico